Dale una mano hermano, dale una mano amiga Dale que viene la mano solidaria Una mano que traiga mucho calor humano Dale hermano, una mano de lo que hay Como dice la negra, todas las manos, todas Todas las voces y todo lo que hay Al Uruguay La tierra es de todos, el cielo es de todos El aire que respiramos y el agua Nuestro el llanto ajeno, la paz de tu risa Y el dolor de los que ya no pueden compartir La tierra es de todos, pero la tierra es de todos Las voces de todos, y el voto también Y el agua es de todos, el sol es de todos El cielo es de todos, y este aire también Y hasta los tambores, ahora son de todos Cantón de de todos, las llamadas también La calle es de todos, las calles de todos Pero la calle es de todos, y esto es lo que hay En el Uruguay República de los sueños República de los sueños República oriental de mis sueños Al oriente de los sueños De los sueños República oriental de los sueños De los sueños Oriental de los sueños Oriental de los sueños Oriental de los sueños República de los sueños Y se viene la muchachada Borocuto 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 beginningal de los sueños Borocuto Borocuto Chacha Borototo 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 Chacha Oh Ramiro Vamos Borototo cha , cha , cha , cha .